Voy a mirar que es la mierda esa que tengo estudiante. Motor militar, ¿no es? Si. Pues es la metralleta. Y la otra ha sido no sé qué de estabilizador. Una pieza de estabilización. Es el que te cuesta respirar un poco. Dios. Estoy escudando, chaval, que parece que esté en la ducha. Dios, en serio. Después de esto me ducho. Es que... Horrible. Voy a crear la llave esa de tu estreno. Por si acaso voy a crear dos. Venga, monta. Tú lo de esperar al compañero lo llevas horrible. Sí. Tienes que ponerla en el medio. Bueno, ya lo hago yo. No estoy haciendo la movida. Eh, ha funcionado. Veo las lecturas del transportador. Solo te digo, me parece que salen los inmortales. Me parece. No, está sin combustible. Debería haber una estación de repostaje en el piso superior. Espera. Te mando las coordenadas. Vale. Iré hasta allí para repostar. Y luego intentaremos volver a arrancarlo. Hay que ir otra vez por ahí. Vamos primer principio, anda. A por el... Tienes que no te encontrarte los inmortales o que? No prefieres hacerlo cuando tengas que volver? Es obligatorio volver luego, ¿no? No lo sé, la verdad. Si quieres vamos, a ver. Pues vamos, vamos. Cuando antes acabemos con la pesadilla, antes estaremos tranquilos. Bueno, solo teníamos que bajar el ascensor y ya estábamos allí, ¿no? Si. Bueno, pues bueno, sirve para allá. Solo te digo, eh. Si salen los inmortales... Está ahí abajo. Recarga. Si salen los inmortales ya te los puedes. Algo nos dice que está ahí, eh. Algo me lo dice. No hay nadie. Cuando... Cuando... Cuando vayamos a coger el ascensor saldrá un otro. Hostia, hay mucha munición. O sea, ¿has gastado tú un seno para un montón de munición nada más? No sé, me parece un poco. Bueno, es lo que hay, ¿sabes? Mejor gastarlo y mirar que hay que no gastarlo, ¿sabes? Si. A lo mejor en algún momento hay algo que está tolcheto ahora, eh. Ahora cuando abramos el ascensor es cuando saldrá. Sí. José, métete. Me parece raro. Mira, ya han salido. Yo creo que ha salido para acojonar y ya está. Si. Por aquí también sirve. Espera, espera, no le des. Algo me dice que va a aparecer aquí, pero bueno. A ver como que soy gilipollas. No hay nada, ¿hay algo? No lo he cogido. Se me añade, ¿no? Vale. Más uno de daño y cargador. Si. Ya. Se me añade. Ya. Se me añade. Oh, estos hablan Ostia, ostia, ostia Por aqui o por andando No se por donde hay que ir, daré toda la vez Tu veré tu que yo llevo el hacha Luego exploramos Keep clean ¿Donde se ha metido el hacha? Si antes era lo mismo con un bote de butano Pues nada, тia Espérate, antes de darle... A ver si va a pasar algo raro cuando le demos... Nodo, 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 Nodo. Ya lo he cogido. Velocidad y 1 de daño. Yo no tengo espacio. Bueno... Vamos a darle, eh. Me acuerdo que era súper importante en el 1... Encontrar un Nodo era en plan, oh, encontré un Nodo. Y aquí encontrar un Nodo es en plan, eh, encontré un Nodo. O sea... Ha entrado una. Hola, hola, hola. ¿Qué? ¿Qué? Espera, yo me encargo de esto. Dos. Va por la segunda rayita, José. Medio depósito. Casi lleno. Lleno. Hay que separarlo. Parece que no. A ver... Ahora hay que ir por ahí y bajar. Hay gel aquí. Hay uno. Nadie se mete con peli. Me imagino ahí... Me imagino ahí en un momento... Me imagino en un momento donde no haya balas. ¿Dónde estás, José? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Sí, hay que darle aquí otra vez. Sí, hay que darle aquí otra vez. Ah. A ver ahí en un momento donde... Vale. Tanque lleno. Prueba otra vez. Eso está mejor. Voy a probar a encender el motor del transbordador. Acubierto. Puede que haga calor. No me digas. Graciosita. Me imagino en un momento donde no tengamos balas. Billy, te olvidas la fuerza con los cargantares. Isaac, he iniciado la secuencia de lanzamiento y no sé abortarla. ¿Qué? ¿Qué? Sal de ahí antes de que acabes como un pollo asado. Bajas esto, José. Bien, perdón. ¿A qué lo bajabas tú? Hostia. ¡¡¡Corre huevo! ¡Jose! ¡Tenemos un jodido problema! Ya esta ¿Conoces? Mi última es por allá abajo, ¿sabes? De neni por donde hemos tirado ¡Corre, Jose! Al menos es mas ok y se va por donde no es, ¿sabes? ¡Venga, Jose! ¡Se cura! Por abajo, por arriba Por aquí, por aquí, por aquí, está bajando el dejo Déjalo, déjalo ya ¿Por donde? Mira que lo sabía, eh ¡Avisame cuando esté! Ya ¿Dónde vas? Hay que pasar por ahí ¡Monta! La puerta de las cruces atascada Si no se abre antes del despegue ¡Maldita sea! Voy a comprobar los engranajes Ya me encargo ¡Vámonos! ¡Me cago en tu padre! ¡No! ¡Vamos, IMPORTALES! ¡COÑO! Estoy subiendo Pensaba que estaba sentido ¡Adiós! ¡No! 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 Despejen la cámara de lanzamiento Y el tiempo de un desistema ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me duele la garganta! ¡Me he quemado! Eso es de lo nervioso que estás, animal Vamos a hacerlo lentito porque si no ¡Me cago en tu vida, Jose! ¡En serio! ¡Te odio! ¡Lago de autorreflejo! ¡Pues métete tu puto autorreflejo por el puto culo, colega! Estoy muy bien Estoy muy bien, ya estoy ahí ¡Te odio! ¡Me cago! Señor José, deja de quemarte No, me deja solo con el inmortal, hijoputa Otra vez Pero Pero Dios Horrible Este tipo de mierda, déjame ir primero, por Dios Es que, tío, dos inmortales, ¿sabes? Luego está cojones y me llevo ya la culpa Corre No, no corro Me estoy quemando Otra vez Oh, me voy a curar si me estoy quemando He caído tarde El nerviosismo nos mata, chicas Ahora habíamos pasado la primera Si no fuese porque es un hijo de puta Que no ha sido mi culpa No le he hecho a bosta Iniciando protocolo de despede despejen la cámara de lanzamiento, despejen la cámara de lanzamiento ahora bajo un momentito eh, aún no he bajado, ya va, explica estoy esperando ya, ya, ya estoy ahí abajo dale, dale, dale baja, haz que baje el destino y yo lo aguanto ya baja, ya está abajo ¿tienes tú lo de ralentizar ahora? si, tengo media barra pues dale tú ahora, dale tú y dan un tiro aparece detrás nuestro, me cargo ya este de aquí cuando esa mierda se quita, avisa he fallado, he fallado, mierda cúreme venga ya tío, pero cuando, pero no me da tiempo a pasar joder nada, voy a dejar aquí el vídeo, joder, llevaremos 20 minutos aproximadamente ya, ya esto es demasiado estrés para mí esto es demasiado, demasiado estrés para mí así que nada, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo chau